Dimash, la nueva era de la música. Por fin en plataformas digitales mundiales. El primer disco del mejor cantante del mundo. Dimash Kudaibergen, I.E.D. Seis octavas de rango vocal, premio internacional de la música, favorito del público en World's Best, Top Music Awards. Descárgalo ya. No, no, no. ¡Buenos de rango vocal, premio internacional de la música!